¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! Desde Puerto Rico que es la islita del encanto Yo te traigo esta canción porque yo te quiero tanto Hoy mi Venezuela ya te cubre con su manto Y te recibe orgullosa por tu voz y tus encantos Desde que me viste mi acurruca hasta en tus brazos Tus montañas y tus playas y tu gente que se va a querer ¿Y quién se resiste a tanto corazón inmenso? Como me danos y ríos a todo ángel ahí ¿Y quién va a poder? Hoy me quito el sombrero frente a ti Desnudándote mi alma te diré ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita, 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 bonita es! ¡Qué bonita eres, mi Venezuela, que linda eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres, qué bonita eres, mi Venezuela, que linda eres! Divina pastora, la Virgen de Coromodo La Chinita y la del Valle, con la Gaita y el Goropo Todas te protegen y te damos su bendición Por amar nuestro corpón y sus ritmos tan sabrosos Al Turbial invito pa' formar también la fiesta En desiertos, playa y nieve, entre puyas y en la selva Y todos unidos celebramos sin fronteras El Turbial y el Coquí en una sola bandera Y pabellón criollo no puede faltar Y en febrero va a gozar del carnaval ¡Qué bonita eres, mi Venezuela, que linda eres! ¡Venezuela, que linda! ¡Olgarito! ¡Dime, Olga! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y yo te quiero, eres linda, Venezuela Tú sí que lo tienes todo, talento y mucho amor Y lo más lindo que tú tienes es tu gente Y más grande el corazón ¡Venezuela! ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, linda eres! ¡Venezuela y Puerto Rico arrasan con las coronas! ¡Pa' que nadie se las lleve! ¡Y cómo duele! ¡Venezuela y Puerto Rico! ¡Venezuela, linda eres! ¡Tierras de gran hermosura! ¡Venezuela, linda eres! ¡Compartimos el Caribe! ¡La alegría de su gente! ¡El swing y la sabrosura! ¡La sabrosura que tú tienes, muchachos! ¡Venezuela, linda eres! ¡Venezuela, linda eres! ¡Venezuela, linda eres! ¡Venezuela, linda eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Venezuela, linda eres! ¡Qué bonita 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 eres! ¡Venezuela, linda eres! ¡La alegría de su gente! ¡Alegra! El jibarito va